No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeña Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad, pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Hasta que te conocí Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Te encontré Te encontré Te encontré